Detrás de cada persona hay una gran historia que contar Guachis TV Amigo, amigo Yuyo Solamente quiero dejarme en sala de mi pueblo de Guachis Que se cuida Esta enfermedad viene fuerte No hay que ser permitido No hay que ser cobarde De adquirir esa enfermedad irresponsablemente Pero en las cantinas Tampoco en los barrios Yo respeto bastante Barrio Chacuch Barrio Leo Jabón y Choco Alto Perú Por eso yo quisiera cantar Acá con mi gran amigo Jorge Y seguidas El uno de los espectáculos Salta en la parra hermanos Con todo cariño Para Yuyo Y para todos los shows vecinos Lo he hecho para el mezarano Guachis ¡Dios yo! ¡Suscríbete! 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 Para ir volando Que habrá el agua Vine volando Como una paloma Y si es mi sueño Tres sueltes volando Con qué estrella Abre el nacido Para ir volando Que habrá el agua Huele, huele Sin rumo, frigo Tantas traiciones Y orgullos En este pueblo Huachis, querido Me dejo todo mi corazón O Cuspínda, manda, vay, camulta Pára, vizcambra léus Tát, manda, vay, camulta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!